Si la miro ella se pone mal, se pone caliente y empieza a sudar ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Si me mira yo me pongo mal, me pone caliente y empiezo a sudar ¿Qué es eso? Se me para, se me para el corazón Se me para, se me para Cuando la tengo de frente, se me para, se me para el corazón Cuando la tengo de frente, se me para, se me para el corazón Y si se tira de cabeza al mar, se moja completa y empieza a gritar ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y si me tiro sin saber nadar, me chupa la corriente y me empiezo a ahogar ¿Qué es eso? Se me para, se me para el corazón Se me para, se me para, se me para el corazón Se me para, se me para, se me para, se me para, se me para el corazón Y si la miro y ella se pone mal, se pone caliente y empieza a sudar ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Si me mira yo me pongo mal, me pone caliente y empiezo a sudar Y si la miro y ella se pone mal, se me para, 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 se me La que no defiende Se me pega Se me pega el corazón